¡Hola amiguitos! Hoy tenemos que abrir tres casillas nuevas de nuestro calendario, la del domingo, lunes y martes, que es hoy. Empezamos por la del domingo, la número 19. A ver qué regalito tenemos aquí. ¡Wow! Parece un instrumento musical, pero sí es un tambor. ¡Qué bien, amiguitos! ¡Vamos ahora con la número 20! ¡Qué ganas tengo de saber lo que hay dentro! ¡Wow! Un marco de Papá Noel para meter la cabeza y hacernos una foto. ¡Yupi! Solo nos queda una, la número 21. A ver, a ver... ¡Hala! ¡Otro patinete! ¡Cuántos patinetes para nuestra colección! ¡Sin duda el que más me gusta es el marco de Papá Noel! ¡Mirad qué contenta está Pepa! ¡Dentro vídeo! ¿Listos para dibujar? ¡Mirad! Hoy tengo aquí un muñequito de nieve con un bonito arbolito. ¡Hoy empieza una nueva estación, amiguitos! ¡El invierno! ¡Y por eso lo vamos a dibujar! ¡Yupi! Para representarlo, vamos a empezar dibujando un bonito muñeco de nieve, porque en invierno nieva mucho. ¡Mirad qué bonito! Le hemos puesto una zanahoria de nariz, un sombrero, bufanda... ¡Está todo equipado nuestro muñeco! ¡Hasta tiene manoplas! ¡Y tres botones! Vamos ahora a dibujarle una escoba en su mano izquierda. ¡Mirad! ¡Qué bien! ¡Vamos ahora a dibujar montañas de nieve por nuestro dibujo! ¡También dibujamos un arbolito! ¡Yupi! ¡Y ahora otro más por este lado! ¡Qué bien, amiguitos! Solo nos falta dibujar un poquito más de nieve y ya lo tenemos listo. ¡Yee! Vamos ahora a repasar nuestro dibujo con este rotulador de trazo más gordito. Así se verá mucho mejor y nos será súper fácil de colorear. Lo repasamos todo sin dejarnos ningún hueco, caracolas. ¡Me encanta nuestro muñeco de nieve! ¡Mirad cómo nos saluda todo feliz! Y ahora llegó el turno que más me gusta, el de colorear. Y lo vamos a hacer con témperas secas y un montón de ceras de colores. Empezamos con el color naranja y pintamos su zanahoria. ¡O su nariz! Vamos ahora con el sombrero y empezamos a pintarlo con una cera de color marrón. ¡Es un muñeco de nieve súper elegante! ¡Vamos ahora con el color rojo! ¡Uy, que se nos ha caído Papá Noel! ¡Pintamos la parte de abajo del sombrero! Y ahora vamos a coger una témpera seca también de color rojo para pintar la parte de arriba. Como ya sabéis, el invierno es una de las cuatro estaciones que tenemos, la que sigue al otoño y precede a la primavera. ¡Listo! ¡Vamos ahora a pintar la bufanda! ¡Empezamos con una cera de color verde! Y ahora cogemos una de color naranja clarito. ¡Qué colorida! Seguimos con los botones y vamos a pintarlos de violeta y malva. En invierno hay que abrigarse un montón porque hace mucho frío y si no nos podemos acatarrar. ¡Vamos a pintar ahora las manoplas de nuestro muñeco de nieve con una témpera seca de color rojo! Primero su manita derecha y luego su manita izquierda. Y ahora es el turno de pintar la escoba. Coloreamos el mango de color marrón. Y la parte de arriba la pintamos con una témpera seca de color amarillo. Como el sol, aunque en invierno no hace mucho sol. ¡Muy bien! ¡Vamos ahora a colorear los árboles! El izquierdo lo pintamos con una témpera seca de color verde oscuro. Sin duda lo que más me gusta del invierno es poder jugar en la nieve. ¡Es tan divertido! Y ahora pintamos los tronquitos de los árboles de color marrón. Y de color verde claro el arbolito que nos falta. ¡Vamos! A ver, a ver... Cogemos ahora una cera de color verde para pintar una de las montañas. ¡Yupi! Y con una de verde clarito pintamos la otra. ¡Casi, casi ni se nota, pero le da un toquecito de color! Y ahora con esta cera de color azul pintamos el cielo. Igual que con el color verde amiguitos, prácticamente sin calcar. ¡Y ahora hacemos puntitos simulando copitos de nieve! ¡Qué dibujo más bonito! Genial, hemos terminado de dibujar y colorear el invierno caracolas con un muñequito de nieve. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!